Y cuando volvió, fue todo gloria para Millonarios, que lo empezó a disfrutar mucho más, y creo que lo va a seguir disfrutando. Pero, acá viene la cuestión. ¿Se irá? ¿Se quedará? ¿Qué va a ser del futuro de Oscar Manuel Cortés? Bueno, acá vamos a hablar de eso. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de historias sudamericanas, podemos decir tranquilamente. Es una serie nueva que, igual, hace un tiempo la venimos haciendo, pero bueno, no tenía nombre de serie. Casi siempre lo hacíamos por una cuestión de fichaje o una noticia de último momento en el que hablábamos de algún futbolista y su historia, su trayectoria, y seguir un poco más en detalle para conocer al jugador en cuestión. Y en este caso, quien viene hoy, o sea, mejor dicho, de quien vamos a hablar, estamos hablando de Oscar Manuel Cortés. Es un delantero barra extremo, mediocampista ofensivo, para mí es la posición indicada para situarlo. De Colombia, que la viene rompiendo ya hace mucho tiempo, con 19 años, viene siendo una de las figuras de Millonarios, hay que decirlo. Detrás de la salida de Daniel Ruiz, bueno, apareció otro jugador que puede empezar a acomodar las cosas ahí en la mitad de la cancha de Millonarios. Y después del Sudamericano Sub-20 vimos una evolución abrumadora. Creo que la palabra exacta es abrumadora. La verdad es que es tremendo lo que ha crecido en los últimos partidos, los últimos meses, los últimos días también, porque la realidad es que fin de semana tras fin de semana, o fecha tras fecha, crece un poco más. Lo vemos hacer cosas distintas, lo vemos evolucionar. Y esas cosas a nosotros nos ponen muy contentos porque son jugadores que venimos siguiendo hace mucho tiempo. Y en este caso, Oscar Cortés viene haciendo las cosas muy bien. Dicho eso, vamos a conocer un poco más de su historia, vamos a conocerlo un poco más. Seguramente de fondo estarán viendo jugadas de él, o sí, vamos a ver qué voy a poner. Yo me imagino que sí voy a poner jugadas de él, pero es un formato diferente, es más como una especie de podcast, podemos decirlo, en la que hablamos un poco de su historia. Y ustedes también pueden dejar en los comentarios si les gusta este tipo de contenido. Y si quieren que lo hagamos con más jugadores, también, por supuesto, es más que bienvenido el dejar abajo qué jugador les gustaría ver en el siguiente episodio. En este caso, Oscar Manuel Cortés. Cortés con S encima, no es el Cortés con Z, no. Cortés con S y con tilde en la E. Tiene 19 años, nació el 3 de diciembre de 2003, para el que quiera saber la fecha exacta. Y nació en Tumaco, Nariño, un municipio del que salieron grandes figuras del fútbol profesional colombiano. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, Willington Ortiz, tenés a Leider Preciado también, o Pablo Armero, entre otros futbolistas que han salido de Tumaco. Ahora, el jugador terminó de formarse en las categorías menores de millonarios y subió al equipo profesional en 2022. O sea, esto ya viene desde hace un tiempo que Oscar Cortés viene dando de qué hablar. Hace un año, cuestión más o menos, o un poco menos, quizás seis meses, podemos decir ocho meses, porque no es que a principio de 2022 ya estaba en el primer equipo. Pero ya empezaba a somar y se empezaba a notar que era un jugador distinto. Ahora, ¿qué mejor manera que conocer su historia que hacerlo a través del director de fútbol de base de millonarios, que es el señor Edgar Moreno? Bueno, tuvo una entrevista hace poco con Blue Radio, un blog deportivo, que desde acá le mandamos un cariño grande. Y empezó a hablar un poco de la historia de Oscar Cortés y Oscar Cortés, perdón, porque yo le digo Oscar porque acá se dice Oscar, pero es Oscar Cortés. Y las declaraciones fueron las siguientes, miren, para hacer un resumen. Para darles un resumen, él llega a millonarios en 2017. Estuvimos cubriendo el torneo de las Américas en Cali y él estaba en la sub-14. En la primer categoría, en ascenso. Esa es la sub-14. Lo vimos en Tumaco Fútbol Club. Empezamos el seguimiento, vimos potencial en el jugador y no somos adivinos, pero apostamos. Hicimos seguimiento de un año, hablamos con los directivos y ahí Norberto Pelufo, que coordinaba a las menores, era el director deportivo. Bueno, decidieron traerlo. Lo traemos a casa con una tutora, por lo menorcito que era, y con el apoyo de nuestros directivos, logramos el proceso, pero de parte y parte queríamos lo mejor para el jugador. Y así pasó por las bases del equipo y luego hasta el plantel profesional con Alberto Garnero. Eso es básicamente... Alberto, sí, Garnero, ¿no? Gamero. Bueno, Gamero, dice acá. Así es más o menos como fue la búsqueda de encontrarlo a Óscar Cortés y de traerlo, de apadrinarlo, podemos decir, hacia Millonarios. Millonarios tiene una buena base de inferiores, según lo que estuve averiguando. Eso es algo positivo, es un club grande de Colombia. Además está a decir que tiene que estar a la altura en ese caso. Pero bueno, un buen trabajo de scouting, un buen trabajo de seguimiento, como bien estaba diciendo Edgar Moreno, y terminaron llevándoselo, dándole estudio, dándole un hogar, una tutora, como bien dijeron. O sea, la responsabilidad del club estuvo más que acertada y de hecho también hoy lo vemos en Primera División y notamos todo eso de lo cual estuvo hablando Edgar Moreno. Las declaraciones siguen igual, porque otro párrafo para tener en cuenta es que otros equipos querían a Cortés y se lo terminó llevando Millonarios. ¿Por qué será? Bueno, vamos a escuchar las declaraciones. En este tipo de torneos se vuelve una feria de mucha gente que quiere llevarse a los jugadores. Pero tuvimos una gente muy seria, siempre creyeron que Millonarios era la primera opción en formación y Millonarios tiene un buen plan de trabajo. Se llevó a un plan y hoy en día nos tiene muy contentos, que es la imagen, al igual que otros que han salido, que Millonarios está intentando formar jugadores desde la base. Bueno, lo que dijimos justamente hace minutos. Millonarios viene teniendo un plan de trabajo, un proyecto en cuanto a inferiores se refiere. De hecho, han salido buenos futbolistas de Millonarios y hoy en día, bueno, eligió Millonarios por una cuestión de que era lo que más lo convencía a Oscar Cortés, creo yo. Por eso también terminó decantándose. Otro párrafo es que están orgullosos del futbolista y la declaración es la siguiente. Es gratificante ver tanto esfuerzo del club, verlo triunfar. Estuve en Cali porque estaba haciendo vendurías y es muy gratificante verlo. Que un ser humano salga adelante y que el club sea un vehículo para eso. Uno ver que le piden fotos es cuando uno alcanza a dimensionar lo que alcanza a hacer por la comunidad. O sea, alcanza, alcanza. Bueno, no importa. Lo dijo así. O sea, las declaraciones están transcritas literal a como lo dijo Edgar. Nada. Acá más de lo mismo. Orgulloso de lo que está haciendo como futbolista. Eso también es parte del proceso de formación que tuvo Millonarios. Y también otra de las cosas es que el estilo de juego es bastante particular. Tiene un estilo de juego muy bueno, con una buena pegada, con fuerza, con potencia, con velocidad. Y vamos a escuchar qué dice Edgar. Antes de la jugada del primer gol, yo vi que tuvo una oportunidad y él decide centrar muy fuerte. Es un jugador que asiste y ya en la siguiente verá que era para él y la puso al rincón. Uno no puede comenzar a hablar, pero siempre manifiesta buenas decisiones para definir. Puede jugar en la banda, pero tiene gol. El profe, bueno, acá Gamero, ya lo colocó e hizo gol contra Jaguares en Copa. Jaguares, perdón, en Copa. Se está buscando los jugadores no solo por ser especialistas en un solo puesto, por lo que Gamero lo puso en banda y adentro. En la inicialización fue volante. O sea, en lo que es la parte previa, antes de llegar a Millonarios, era volante. Y hoy en día está más tirándose a delantero que a volante. Podemos decir un volante, como dije al principio del video, un mediocampista ofensivo. Pero bueno, es donde se siente más cómodo él, de enganche, de extremo. Puede ir por los dos lados. Por lo menos en la selección colombiana, en el sudamericano sub-20, lo vimos en una buena versión siendo extremo-derecho, como también extremo-izquierdo. Lo vimos por las dos bandas. La oportunidad de Alberto Gamero, que yo sigo sosteniendo que para mí es Garnero, pero bueno, Gamero, vamos a decirle Gamero, para el proceso de Oscar Cortés. Tratábamos de visualizar, es una fantasía, pero pueden venir más jugadores, depende de nuestro primer equipo. El cuerpo técnico determina también para que logren llegar, no colocar los obligados, pero nos han ayudado. El juego final es el mejor maestro. Bueno, acá es de llevarlo de a poco a los jugadores, está más que claro eso. Y si aparecen más Oscar Cortés, van a ser bienvenidos. Ahora, yendo a la trayectoria. Bueno, tenemos que se formó en la cantera de Millonarios, hasta llegar al plantel principal, que lo hizo hace cuestión de meses nada más, un año o monedas nada más. En la temporada 2022, escuchen este dato, disputó 16 partidos sumando Liga, Copa y Libertadores Sub-20. Liga local estoy hablando, Copa local y bueno, Libertadores Sub-20. En este caso dejó un saldo de un gol y tres asistencias. Es un jugador que se caracteriza también por asistir, no solo por su saldo goleador, sino por la asistencia. Ahora, entre medio de esto que estamos hablando, y lo que les voy a decir a continuación, estaba el sudamericano. Entonces, el sudamericano Sub-20 fue lo que le dio un giro a su carrera, fue lo que le dio un giro a su manera de jugar, a su manera de, o mejor dicho, a su confianza. Potenció su confianza más no poder, porque desde que volvió, jugó cuatro partidos por Copa, marcando un gol. Copa Libertadores, en este caso, en la fase previa, que terminó quedando eliminado por Mineiro. Bueno, jugó cuatro partidos, marcó un gol. Ese gol fue frente a Universidad Católica de Ecuador. El torneo local ya arrancó hace bastante, y lleva jugado cinco partidos, porque hay un par en los que no fue convocado, bueno, cuestiones que no vamos a entrar en detalle. Cinco partidos, cuatro goles. El otro día marcó un gol frente a Atlético Huila, si no me equivoco. Sí, en cinco partidos marcó cuatro goles. Es una locura, es un número que da a entender lo fundamental que fue el sudamericano, o sea, lo importante que fue. Ahora, pasemos a ese apartado, al apartado del sudamericano sub-20, que para mí fue lo mejor del año hasta el momento de Oscar Cortés, porque no solo le dio la clasificación a Colombia, a la sub-20, sino que también le dio confianza a él para hoy en día ser un pilar fundamental de millonarios. Antes de arrancar el sudamericano dijo, creo que estamos para grandes cosas, estamos para hacer historia, quedar campeón en nuestro país con nuestra gente y vamos por ese objetivo. Estaba claro que la convicción de él y la ambición era quedar campeón, o sea, estaba clara, la confianza que tenía en la cabeza la trasladó a la cancha. Ahora, por cuestiones de resultados, no se terminó dando. Creo yo que también en parte mucho pecó por los malos planteos de los partidos, hubo partidos en los que estuvo mal planteado y también mala fortuna, porque el primer partido del hexagonal final, que ya lo voy a nombrar, perdió contra Uruguay, un partido que no merecía perderlo, perdió por un zapatazo afuera del área. Así que creo yo que Colombia mereció un poco más de lo que se terminó quedando, pero bueno, logró la clasificación al mundial, que fue lo más importante. Dicho esto, el sudamericano, ¿cómo arrancó? Bueno, el primer partido fue frente a Paraguay, un empate en uno y ahí sumó sus primeros minutos. Sumó 24 minutos, tuvo dos remates al arco y un 93% de efectividad en pases. Empezó a demostrar que estaba para ser titular. Y a partir de ahí, le ganó la cuerda a su competencia y terminó siendo titular. En el segundo partido, fue el héroe de Colombia, básicamente porque arrancó perdiendo 1 a 0 frente a Perú y con un doblete de él, con dos asistencias de Gustavo Puerta, el capitán de esta selección, termina dando vuelta el resultado y pone el 2 a 1, dándole la primera victoria de local encima al seleccionado colombiano. Y de esa manera sumaba cuatro puntos y ya se empezaba a situar en zona de hexagonal tranquilamente. Ahora, el tercer partido fue contra Brasil, jugó los 90 minutos y empataron 1 a 1. Cabe resaltar que Brasil venía muy sólida en los primeros partidos. Entonces, enfrentarse, encima ir ganándole 1 a 0, posibilidad de ponerse en ventaja por más y bueno, el planteo táctico que fue bastante bueno frente a Brasil, creo yo que empezaron a motivar un poco la imagen de la selección colombiana. El cuarto partido de esta fase de grupos, que fue el último de todos, fue titular en la victoria 1 a 0 frente a Argentina. Acá, también, buen partido, buenos rendimientos por parte de la mayoría de los jugadores, pero Oscar Cordero siempre se destaca un poquitito más que sus compañeros. Pasamos al hexagonal final, que fue donde clasificó Colombia. Bueno, en el hexagonal final fue vital para obtener la clasificación al Mundial, eso está más que claro, marcó un gol frente a Paraguay, donde Colombia ganó por 3 a 0, pero antes de ese partido, el primero fue derrota contra Uruguay, del cual había hablado hace un rato nada más. Donde perdió por 1 a 0, por un zapatazo afuera del área que les dije. Fue un buen partido, la verdad, de Colombia. Y así todo, el que más se destacó en ataque fue el señor Oscar Cortés. El segundo partido fue frente a Paraguay, y fue el partido que les dije que ganó 3 a 0. El segundo gol lo marca Oscar Cortés, que también ojalá lo pueda poner en pantalla. Y la tercera fecha fue frente a Ecuador, un 1 a 0, en el que también jugó bastante bien. La cuarta fecha, 0 a 0 contra Brasil, y cabe destacar que Colombia fue la única selección que no perdió en ninguno de sus dos partidos frente a Brasil. O sea, es un detalle no menor también para tener en cuenta. Y después se despidió con una victoria 2 a 1 frente a Venezuela, en la que no jugó de titular, pero sí entró desde el banco... No, perdón, sí jugó... No, no jugó de titular. Entró del banco de suplentes y sumó minutos. Cabe destacar eso, que en todos los partidos sumó minutos, por lo tanto, hay que tener ese detalle en cuenta. Y cuando volvió, fue todo gloria para Millonarios, que lo empezó a disfrutar mucho más, y creo que lo va a seguir disfrutando. Pero, acá viene la cuestión. ¿Se irá? ¿Se quedará? ¿Qué va a ser del futuro de Oscar Manuel Cortés? Bueno, acá vamos a hablar de eso. La cláusula y la fecha de salida. Para empezar, la fecha de salida estaría... ¿Por qué digo estaría? Porque todavía no hay nada confirmado de manera oficial. Son solo rumores, nada más. Estaría definida para mitad de año. Puede ser que aparezca un equipo como Torino, que ya demostró interés, o incluso un equipo de la Liga Española. Es lo que estuve escuchando y lo que estuve leyendo, que son los interesados. Ahora, el equipo que venga y quiera contar con los derechos de Cortés, va a tener que poner 5 millones de dólares, es que es la cláusula de rescisión que tiene hoy en día. Si no, es que no se la suben. Para mí, a medida que vaya pasando el año y lo veamos tener cada vez rendimientos más descomunales, bueno, a partir de ahí se le va a empezar a subir la cláusula de rescisión. ¿Uno de sus sueños cuál es? Bueno, él lo tiene claro y lo dijo varias veces. Si tiene que irse a algún club, le gustaría jugar en el Real Madrid. Esto es como un sueño. Obviamente que se va a cumplir y se puede cumplir. Para mí se va a cumplir en algún momento. Si sigue jugando así, está más que claro. O disputar partidos en la Premier League. Le gusta la liga inglesa, le gusta esa liga competitiva en la que ya hay bastantes colombianos, como Luchito Díaz, por ejemplo, como Sinisterra. Estaba también Jerry Mina. Está Jerry Mina, perdón. Davinson Sánchez. Bueno, tenés un montón de jugadores que hoy en día están en la Premier League y tranquilamente puede estar en algún equipo de la Premier League. Por eso les digo que se puede cumplir ese sueño de jugar o en el Real Madrid o en la Premier League. Yo creo que el de la Premier League está más a la vista. El del Real Madrid va a depender mucho del rendimiento que venga teniendo Oscar Cortés y si sigue creciendo de esta manera. Internacional. Bueno, de manera internacional, además del Sudamericano Sub-20, ya tenemos que tuvo Rose Internacional en Copa Libertadores. Ya lo hizo en la Copa Libertadores Sub-20 también. Y en este caso, en las competiciones de este año, va a tener Copa Sudamericana. Y también quería nombrar sus características fundamentales de su estilo de juego, que para mí son la velocidad y la fuerza. Es un jugador característico por eso. Se caracteriza por ir hacia adelante, ir hacia el ataque, jugar asociado con sus compañeros. Y también tiene una bomba, tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda. Patea con las dos, no tiene problema en cambiar de perfil, pero se caracteriza por su bomba en la pierna derecha. Tiene un misil en la pierna derecha, en el Sudamericano Sub-20. Me ha sorprendido mucho con sus definiciones. Y creo yo que es un detalle a tener en cuenta. ¿Qué pasará con Oscar Cortés de cara a futuro? No lo sabemos. Eso está por verse, está por escribirse. Y como cada video que hacemos, es un párrafo más en esta historia y en esta trayectoria que va a tener Oscar Cortés, en la cual vamos a estar ahí acompañándolo y siguiéndolo de cerca. Así que los invito a que se suscriban, que hay una campanita. Y como no, nos veremos en el siguiente video, Sudamericanos. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.